Como medio de comunicación siempre fue súper atractivo, soy temito en general, me gusta mucho el deporte, ver deporte en televisión, el fútbol, qué sé yo, programas de televisión, entonces como que siempre me llamó la atención como medio de comunicación, pero la verdad como que nunca me imaginé trabajar en televisión. Cuando llegó la oportunidad fue como, oh, ¿en serio? Y como, bueno, vamos a ver de qué se trata. Además se dio como por el lado de Alex Hernández en ese momento que me estaba contratando y por mi jefe que era el dueño de la agencia, ellos tenían una muy buena relación, entonces fue como, bueno, déjalo que pruebe en televisión uno o dos meses y si no le gusta vuelve a su trabajo a la agencia. Entonces en el fondo fue como, no tenía nada que perder. Fue un win-win en el fondo para mí el experimentar en algo que yo jamás había trabajado, pero en el fondo con la certeza de que si no me gustaba tenía la posibilidad de volver a mi trabajo. Tenía otro trabajo asegurado.